Música Señores buenos días tengan todos bienvenidos sean a este su programa con el consumidor lunes 23 de noviembre agradecido de Dios y de todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares en este programa comienzo de semana siempre con muchos bríos con pilas recargadas para llevarle siempre mucha información muchos temas interesantes hoy vamos a hablar se sabe que los lunes está dedicado al tema salud y nos vamos a hablar sobre los parásitos en el día de hoy los parásitos que tanto tanto recabeza han dado durante toda nuestra historia de los seres humanos y aquí en la República Dominicana obviamente tenemos muchos casos de este tema de los parásitos y más en los niños el tema de muchos parásitos el tema de los niños y vamos a hablar con el doctor Nelson Suero de Sena quien es pediatra sobre este tema y también el doctor Wilfredo Mañón que más adelante nos acompaña con ambos veremos como primero que provocan los parásitos cuáles son las causas de los parásitos y luego cómo podemos tratarlos y también el tema de la prevención que es lo más importante no solamente saber cómo tratarlos sino prevenirlos para que no afecte hay parásitos que pueden ser muy dañinos y hasta provocar la muerte así que es importante que este tema lo podamos tratar y que usted pueda aprender y hacer sus preguntas así que como siempre abrimos los teléfonos para que usted haga sus llamadas y preguntas a los profesionales señores recordando siempre nuestra cuenta Twitter, cuenta de Facebook, cuenta Twitter, arroba para la topa nuestro canal en YouTube con el consumidor y también nuestra página en Facebook programa con el consumidor donde usted puede entrar y ver el contenido de este programa hacer interactuar con nosotros y también mantenerse en contacto directo con la producción del programa así que muchísimas gracias a todos los que nos siguen y nos agregan en estas redes sociales antes de recibir la llamada acostumbrada de la licenciada Altagracia Paulino directora de Proconsumidores los lunes quiero comentar, miren yo hablaba la semana pasada del tema de la regulación de las bebidas alcohólicas la ingesta de bebidas o la comercialización de bebidas alcohólicas después de las 2 de la mañana que se abría según el Ministerio de Interior y Policía iba a quitar el límite del horario por el periodo de diciembre hasta primera semana de enero y hoy sale un periódico una noticia muy interesante oigan lo que dice la noticia las muertes violentas el 75% de las muertes violentas son suceden de viernes a domingo en horas de la noche óigame 70 y pico por ciento de las muertes violentas ocurren de viernes a domingo en horas de la noche ¿qué significa esto? no hay que ser no hay que ser científico de la NASA para entender que hay una relación directa con el tema de la ingesta de alcohol porque esos son los días que más alcohol se bebe en los fines de semana y en horas de la noche entonces yo creo que todas estas estadísticas que son son dadas por por instituciones del estado el ministerio del interior de policía debe conocerlas debe conocerlas debe saber estos datos de que las muertes los accidentes y las muertes violentas en su gran mayoría son causadas por alcohol por personas que están pasadas de tragos pasadas de tragos miren en estos días hubo una situación en en una discoteca en una zona turística del país la zona de Punta Cana y hubo seis heridos seis heridos y estaban todos en una discoteca estaban todos bajo la 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 el dominio del alcohol entonces yo creo que estas son medidas que yo nosotros tenemos no sé siete o ocho años hablando de esto en el programa cada vez que que se para esta época se hace se toma la decisión de cambiar de abrir de permitir la ingesta de alcohol o la comercialización del alcohol después de de las horas que los otros meses del año hay restricción y es por una razón es porque nosotros entendemos que es un error señores ese dato que yo acabo de dar ahora mismo acerca de la cantidad de muertos que hay durante los fines de semana en las noches eso es en el periodo en el tiempo en el cual la comercialización del alcohol está prohibida luego de las dos de la mañana o de las doce a las dos esa estadística es es midiendo ese periodo imagínense lo que va a pasar cuando permitan beber alcohol alcohol sin ningún tipo de o comercializar comercializar alcohol sin ningún tipo de restricción ¿qué va a pasar? esa cifra debe duplicarse y por eso es que nosotros siempre y lo dije el otro día y lo vuelvo y lo repito una de las la única estadística que se lleva aquí fija cada cada año son las estadísticas de los muertos que hay en Semana Santa y de los muertos que hay en Navidad todas esas estadísticas nosotros las manejamos perfectamente aquí la República Dominicana es más nosotros hacemos comparaciones estadísticas con años anteriores y proyecciones de la cantidad de muertos que habrá en esta temporada oígame eso o sea nosotros hacemos estadísticas midiendo los muertos que el crecimiento que hubo de las muertes en Semana Santa y en Navidad y las proyecciones que tenemos a futuro con respecto a las muertes que vamos a tener o sea nosotros sabemos que va a haber muertos lo que tenemos que saber cuántos son y si va a disminuir en comparación con el año pasado o sea no hay un plan de regularización no hay un plan de me refiero de control no hay una cosa vamos a disminuir a cero esta situación no vamos a ver cuántos muertos vamos a tener este año ojalá que sea menos que el año pasado y yo creo que esa no debe ser la posición esa no debe ser la forma de manejar esta situación yo creo que al contrario debemos manejar mejor el tema de la censura de las prohibiciones o de las regulaciones porque no es que usted no beba que la gente hay muchos que me critican ay Pablo tú por qué no bebes la gente se da su trago la gente le gusta beber si la gente le gusta beber y yo estoy de acuerdo que se toma su trago no es ilegal el alcohol todavía fue una vez pero ya no no es ilegal lo que si hay que controlar es la cantidad de alcohol que ingiere una persona hasta las mismas compañías de alcohol que dicen el consumo excesivo del alcohol es perjudicial para la salud lo dice abajo usted ve un comercial de cualquier bebida alcohólica y dice el consumo excesivo de bebidas alcohólicas es perjudicial para la salud oiga hasta ellos mismos lo dicen entonces ¿por qué debemos nosotros prolongar los horarios de la de la comercialización del alcohol si sabemos que es dañino pero no es dañino ni que a lo largo porque hay gente dice no es dañino a lo corto a corto plazo a mediano y a largo plazo es dañino entonces este tema cada vez que uno ve este tipo de estadísticas de muertes de personas oiganme el 70 y pico por ciento señores de las muertes violentas en la república dominicana ocurren de viernes a domingo en horario de la noche eso debe esa estadística es una estadística que debe llamar a la reflexión si no es que ya ya llevó debe llevar a la reflexión porque el lunes mueren menos el martes la gente no bebe el lunes o martes o bebe menos o bebe hasta las 12 porque sabe que el otro día tiene que trabajar pero un viernes un sábado no ese día no ese día vamos a darle con todo el pie y estamos hablando que esas estadísticas hoy les repito son dadas basadas en el horario que tiene restricción que dicho sea de paso mucha gente me ha comentado Pablo pero eso de la restricción no se está cumpliendo tampoco así que yo no sé que no te preocupes tanto porque no es que es cierto que los comercios a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche están dejando de venderse el rom entonces o quitamos eso de raíz ok se beba todas las horas y empezamos a seguir o seguimos contando muertos o aplicamos la ley como debe ser a la que en algún momento alguien se case con la gloria y que este tipo de regulaciones se mantenga todo el año yo creo que debe reducirla a la 1 a las 12 de la noche porque ya después de las 2 señores que usted hace en la calle bebiendo quédese en su casa tranquilo buscándose un problema o trayéndole un problema a otra familia porque muchas veces señores los que tienen los que están bajo los efectos del alcohol no se mueren ellos o no se afectan ellos que no quiero que se muera nadie sino otra persona inocente que iba para su casa tranquilo con su familia tal vez y una persona borracha lo choca o tira un tiro o algo miren la joven de ahí miren la joven el otro día del aquí de la del caso este de la Gustavo Mejera que aquí hacen un show por todo la joven que tiró los disparos hacia arriba ella misma admite que estaba borracha yo siempre le he dicho nadie en su sano juicio va a decir no me tiro unos tiritos para arriba que no tengo nada que hacer hoy me acabo de beber un jugo de limón déjame salir allá afuera y tiro unos tiros nadie piensa así ninguna persona piensa déjame salir allá afuera me acabo de tomar este juguito déjame tirar unos tiritos para arriba tan 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 nadie piensa eso solamente una gente con efectos de alcohol en la cabeza en su cuerpo va a decir tira unos tiros para arriba y esos tiros no se quedan allá arriba esos tiros pueden subir muy alto pero ellos bajan y con la misma velocidad y hacen el mismo daño la cantidad de muertos que ha habido aquí por balas perdidas ustedes saben que son muchas entonces alcohol alcohol todo esto es alcohol y esto es lo que tenemos que evitar es lo que tenemos que prevenir es lo que tenemos que orientar a la población no es que no se tome si usted quiere tomar sus tragos tómeselo pero con medida que no haya que no lleguen a la embriaguez y que no sucedan y que también el estado debe cerrar porque si usted quiere compre su bebida y váyase para su casa tómeselo en su casa con sus amigos y amanezca bebiendo porque usted está en su casa de ahí no lo saca nadie de ahí usted se vuelve un suape ahí el problema está que si usted está en una discoteca ¿cómo usted llegó a esa discoteca? en carro ¿cómo se va a ir de esa discoteca? ¿y quién le quita una llave a un borracho? yo puedo manejar claro yo puedo manejar yo no estoy borracho y hay quien le quita esa llave además nadie tiene conciencia porque todos están borrachos alrededor todos creen que están bien en Estados Unidos hay una campaña del conductor designado ¿qué es ese? ¿quién es este? esa es la persona que ese día no bebe entonces él bebe él anda con él es el que lleva a todos los mundos para su casa fulano este día no te toca beber los que son conscientes lo han hecho y lo hacen pero tampoco es que todo el mundo lo hace pero aquí deberíamos también de tener eso los mismos homers tener un conductor designado fulano a ti no te toca beber hoy en el grupo de los amigos míos yo era el conductor designado porque yo no bebo yo era el de la conciencia y cuando ya yo veía que los amigos míos uno de ellos ya estaba casi casi al perder el juicio yo le quitaba la bebida después no querían salir conmigo porque yo lo controlaba le controlaba su trago pero era la realidad porque había alguien que tenía que tener algún tipo de control de criterio y sabrá Dios siendo inmodesto salverá la vida la vida que le salvé yo o los accidentes que pude evitar de uno de mis amigos por eso por esa actitud entonces yo creo que debemos entender señores que hay que disfrutar yo estoy de acuerdo las navidades para disfrutar las navidades para tu compartir para tu traguito porque el año entero ha trabajado mucho pero no para perder la cabeza ni perder la vida por una celebración que luego se va a convertir en una tragedia para tu familia de por vida porque cada vez que llegue esa época navideña todo el mundo se va a recordar la muerte tuya ese va a ser el recordatorio va a ser un día como hoy se murió fulano ya tú te vas a traer un luto a tu familia y le vas a dañar la celebración de por vida porque lo único que se va a recordar es ese pesar ese dolor de la muerte del familiar así es que es importantísimo que nosotros entendemos entendamos no solamente el gobierno que toma las decisiones de permitir la comercialización de la bebida bebidas alcohólicas más allá de las horas permitidas quitar la regulación sino también nosotros los ciudadanos muchas veces nosotros queremos que nos pongan reglas para no cumplirlas pero muchas veces nosotros queremos que sean los gobiernos que tomen las decisiones que tomen las acciones pero muchas veces también se nos olvida que nosotros tenemos las soluciones de la muerte o sea los padres y saben muy bien a lo que me refiero que cuando un hijo de ellos sale a la calle en la noche que sale de fiesta eso no duermen tranquilos no duermen en paz pensando en lo que puede pasar y tienen razón como dormir en paz cuando no sabemos lo que está lo que está sucediendo en la calle nuestros hijos están tomando alcohol ¿qué está haciendo? no solamente porque uno confía en sus hijos y dice no yo sé que mi hijo no bebe pero no es él el problema muchas veces son otros los que están alrededor entonces es un tema que debemos tratar en algún momento en el programa tenemos a la licenciada que llame sí ella me dice que la llame Carlos que la llamen a la licenciada gracias por irme me está escribiendo que la llamen ahora parece que estaba en una reunión que la llamen para hablar con ella porque la realidad que nos gustaría ella estuvo en México en una actividad de las instituciones de protección al consumidor en el país y entonces perdón de América y ella quiere hablarnos acerca de de lo que allá se trató y obviamente hablarnos también sobre siempre las acciones que están realizándose en esta institución importantísima de la única institución de protección a los consumidores de la República Dominicana por los consumidores ya la tenemos en línea y buenos días buenos días ¿cómo está? ¿está muy bien y usted? que bueno muy bien muy bien gracias a Dios ansioso de escuchar siempre su participación los lunes ahí estoy viendo felicidad de escenografía nueva ah viste por fin cambio en el consumidor y en los consumidores va a haber cambios cambios y cambios mírala ahí mírala ahí sí ahí lo veo wow qué progreso cuando en casa así es eso era lo de casa que yo lo traje ah bueno sí Pablo como tú bien dijiste en el anunciaste sí esta semana que pasó hubo a nivel de este lado del mundo del continente americano dos grandes eventos que tienen que ver con los consumidores el primero fue bueno fueron simultáneos uno en Brasil y uno en México el de México en ese yo fui el de México es dentro del NASTA o sea el NASTA es el acuerdo de libre comercio entre Canadá Estados Unidos y México ellos trataron la seguridad del producto dentro de ese acuerdo la transparencia que debe haber en los retiros del mercado de productos que pueden ser peligrosos para la seguridad de los ciudadanos en ese evento fue interesantísimo porque el primer día fue la parte política como Estados Unidos en frente al asunto como Canadá en frente al asunto como México en frente al asunto oiga las medidas que toman son grandiosas el papel de las aduanas de Canadá de Estados Unidos y México con respecto a producto peligroso a producto de continuidad en otros países a veces hace recall retiro de vehículos de juguetes de electrodomésticos en un país y ya están en la aduana del otro inmediatamente hay un sistema de información y la aduana no deja entrar ese producto a ese país México lo hace lo hace Estados Unidos lo hace Canadá y eso creo tienen un acuerdo de libre comercio o sea el comercio no es realmente libre el comercio tiene que estar regulado hay controles debe haber controles para que esos productos dañinos perjudiciales no afecten a los más vulnerables a los menos informados que son los consumidores y al día siguiente fueron los fabricantes por ejemplo fueron la gente de Whirlpool fabrican nevera electrodomésticos y ese señor un ingeniero dice yo no vengo aquí como como asociado luego así como ingeniero como científico como padre de familia y como que yo no quisiera que nada le pase a un hijo mío y empezó a mostrar todas las medidas que ellos hacen con la lavadora las neveras las estufas ellos miden si cabe un niño de un año si cabe una mano si cabe o sea la responsabilidad que ellos asumen y fueron también la gente de Mattel de los juguetes y del ego todas las medidas que ellos toman los compromisos y una de las cosas que bueno hay normas cientos de normas pero las normas solas no bastan la norma es un requisito mínimo tú puedes aprobar una norma pero eso no quiere decir que el producto sea necesariamente seguro y eso bueno yo me podía pasar porque fueron dos días sumamente intensos de lo cual yo no me quité de mi silla yo era invitada especial porque nosotros no tenemos nada que ver con ese acuerdo pero si yo hablé y le hice saber que nosotros somos el primer socio comercial de Estados Unidos y el cuarto socio comercial de México y que la seguridad de producto allá tiene que repercutir aquí en el país o sea si ellos sacan del mercado un producto tienen que comunicártelo al país a través de la aduana de quien sea no importa que lo haya importado si no sirve allá no sirve aquí y yo fui bien enérgica e inclusive ellos nos felicitaron por haber planteado la cuestión porque a veces inclusive hay renglones en China que fabrican solamente para África y para América Latina no para Estados Unidos ni para Europa porque no lo reciben o sea que hay en el mundo una oferta grande de productos inseguros que llegan a nuestros países porque hay poca regulación y poca vigilancia y el otro evento fue en Brasilia el Congreso 20 de la Consumer International ahí se trata un tema sumamente relevante Pablo que yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial para eso porque se trató una campaña sobre el uso de los antibióticos los animales le dan antibióticos a los pollos a la gallina a las reces a los cerdos entonces cuando le dan esos antibióticos tienen que pasar 40 días para desintesticarse ellos para entonces poderlo consumir el ser humano se ha detectado que la resistencia antibiótico de los humanos muchísimas infecciones sobre todo en Estados Unidos y en Canadá también se ha detectado que ha sido la resistencia a los antibióticos en los humanos por la cantidad de antibióticos que ingerimos en los alimentos sobre todo del origen animal porque no no hay este rigor en cumplir con la cuarentena entonces los antibióticos que le dan a la vaca a los cerdos a los pollos nosotros no los comemos y el cuerpo lo va acumulando acumulando y cuando tú necesitas un antibiótico por una infección te lo ponen y a ti no te hace nada porque tú tienes resistencia a los antibióticos esa es una campaña que hace Consumer International fue planteada en el Congreso y yo creo que debemos hablar ampliamente de eso porque la presidenta de Brasil fue quien abrió el Congreso y dijo un discurso importantísimo de cómo los gobiernos están tomando la protección al consumidor en sus políticas públicas y la presidenta de Brasil habló de la importancia que era en un mercado en una economía de mercado abierto la protección al consumidor podemos seguir hablando luego Pablo y gracias por permitir y así será de verdad que muchísimas gracias siempre gracias a Paulino tocando esos temas tan importantes de lo que se refiere a la parte del consumo a la parte de los consumidores y la protección a los consumidores y ese tema del tema de los de los productos que son importados a nuestro país que muchas veces no tienen regulación en lo que se refiere a la calidad y que como bien usted decía productos que en otros países son prohibidos su entrada aquí entran muy fácil por eso las aduanas tienen un gran gran rol importantísimo en la prohibición de la entrada al país de estos tipos de productos que pueden ser oígame si Estados Unidos y otros países dicen que no pueden entrar ahí es por algo no es porque no sean más bonitos no es por algo es por un tema o que el material con el que está hecho es tóxico o si en caso de que sea algún tipo de juguete ella mencionaba el tema de los juguetes y para esta época navideña uno de los programas que tenemos planificado es hablar sobre los juguetes que podemos comprar y saber también cuáles son aquellos juguetes peligrosos y nocivos y tóxicos para nuestros niños entonces yo creo que todo ese tipo de cosas hay que hablarle y que bueno que nosotros podamos tratarlo aquí en el programa sé que durante la semana estaremos hablando sobre este tema y sobre los temas interesantes siempre la protección al consumidor nos vamos a la pausa señores cuando regresemos vamos a hablar sobre los parásitos un tema muy interesante así que no se vayan para entrar un tema muy interesante si nos vamos a regarder INK suscripción a la próxima Gracias.